Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué tenéis en estos momentos para los cáncer? ¿Qué tenéis para los cáncer? ¿Y qué abundancia quieren atraer a sus vidas en estos momentos los cáncer? ¿Qué abundancia quieren atraer a sus vidas? ¿Qué abundancia quieren atraer a sus vidas en estos momentos? Vamos a ver, cáncer. Aquí se ve muy representado, sobre todo, a las mujeres cáncer o a las mujeres que están en la vida de los cáncer hombres también. Tenéis que acoger alianzas saludables y constructivas en vuestras vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Y como resultado de ellas, os beneficiaréis ambas partes. Vais a recibir la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. Bueno, la colaboración. En estos momentos, los ángeles de la abundancia, digamos, que os mandan esa ayuda de colaboración, tanto en lo personal como en lo profesional también. También, digamos, para tener esos recursos necesarios para que se solucione aquello que os está preocupando. Aquí habla un poco también que todo comenzará a ir bien en todos los aspectos de vuestra vida, ya que sabéis transmitir amor a las personas queridas. Puede ser un ascenso en el trabajo donde la economía se verá reforzada. Necesitáis cuidaros para poder recuperar las energías perdidas. Bueno, sobre todo necesitáis cuidaros en estos momentos para recuperar esas energías perdidas. Pero como bien dice aquí, pues lo que es en el trabajo, en la economía, ese posible ascenso para muchos de vosotros también, también por ese apoyo que tenéis aquí también. Y sobre todo, pues, que reforcéis con esos pensamientos también las situaciones que estéis viviendo, pensamientos más positivos, porque eso también os va a ayudar en la salud. Estáis viviendo momentos de tranquilidad, donde sentís que todo está perfectamente en equilibrio. Momento espiritual muy importante. No debéis temer en lo que es lo económico, ya que estéis viviendo momentos de mucha estabilidad y vais a recibir alguna clase de reconocimiento o premio que no esperabais. Gracias al apoyo de ciertos padrinos, lograréis el reconocimiento por vuestros méritos. Una salud estable, sobre todo, y aquí en lo laboral, pues, digamos que vais a tener esos reconocimientos también por personas importantes de vuestro entorno también. Como bien dice aquí, esos padrinos que podéis tener también lo que es en lo laboral, esa colaboración también que tenéis en lo personal y lo profesional de personas importantes también en vuestro entorno. Gracias, mis hermosos ángeles de la abundancia por este mensaje.